Madison regresa a la casa de los famosos. Este 23 de enero inicia una nueva temporada del reality de Telemundo, el cual promete traer mucho más drama e intensidad que sus temporadas anteriores. La boricua regresó para mostrar los cambios que hizo la televisora en esta nueva edición, la cual cuenta con un nuevo conductor, Nacho Lozano, pues en esta temporada ya no estará presente Héctor Sandarti junto a Jimena Gallego, quienes estuvieron las tres temporadas anteriores. Sin embargo, esta nueva edición trae nuevos cambios, pues ahora serán tres habitaciones, cuarto agua, tierra y fuego. Pero este no es el único cambio que se dio en esta temporada, pues también hay otra escalera de caracol, similar a la que lleva a la suite de líder. Pero en esta ocasión, esa escalera de caracol lleva al lugar donde se estarán enfrentando para conocer quién será el líder de la semana. El día de mañana, miércoles 24 de enero, será la primera ocasión en la que las 23 celebridades se enfrentarán y uno de ellas se convertirá en el líder de esta primera semana, la semana de estreno de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada. Y recordemos que, como en temporadas anteriores, la persona que se convierta en líder estará inmune, por lo que nadie podrá votar por ella. Además, también recordemos que tendrá el beneficio de poder salvar a uno de los nominados. Ahora bien, otro cambio que se presenta en esta temporada, y que veremos en esta edición de Telemundo, es la de los dilemas. Es de mencionar que esta dinámica se llevó a cabo en La Casa de los Famosos México, en la cual las celebridades que entraban tenían que elegir entre salir afectados solamente ellos o toda la casa, situación que podría generar los primeros conflictos entre los habitantes. Las primeras celebridades que entraron fueron Tali García y Gregorio Pernia.